Música ¿De dónde la quiere? ¿Se lo quiere? ¿Usted o se lo...? No, no importa, suélteme de donde quiera ir, pero que no me haya mucho resquilado. Jajaja, eso, sí. Un poquito más, un poquito más. ¿Más? ¿Más? De ahí. ¿Ya? Ya. Listo. Un choncito nada más. Si quiere usted mismo lo puede pasar ahí. No, no, ponle lo que quieras, ponle lo que quieras. Ahí ya quedó su pelo. Para identificarnos con los otros. Si no ni es un canto de la vida. No, 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 lo sentaste, lo sentaste. Estamos en Zipaquirá. Por segunda vez. Por aquí, tercera vez para mí. Vamos a estar la niña de Astrofobia. Yo casi a día de hoy hablo con ella. ¡Venga! Yo casi hablo con todas las personas. No, sí. La tía Inesita también. No, sí, sí. Ella, con ella, cada rato a contarle chismes de aquí. Porque a ella le gusta que me cuente. Sí, sí, sí. Las mil caminas de cafeteros. Esto y mucho más aprenden en nuestro museo. Bienvenido a nuestra cultura cometera. Bueno, buenos días amigos. María todas están buenas, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está quemando? ¡Tiene que ver el corazón! ¡Sí, se puede! ¡Oh, sí! ¡Cantemos, cantemos todos gritos de paz y alegría! ¡Vivemos, siempre vivemos a nuestra madre querida! Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. ¡Cantando, cantando, yo viviré! ¡Cantando, cantando, yo viviré! ¡Colombia, tierra que irá! ¡Camarada, hermano! ¡El iniciador! El Bolí, en la Feria El Vador, el más grande que han hecho. El Bolí, en la Feria El Vador, el más grande que han hecho. Y en la Feria El Vador, el más grande que han hecho. El Bolí, la Universidad de Obrador, el más grande que han hecho. El Bolí, en la Feria El Vador, el más grande que han hecho. El Bolí. ¡Eso es un bolígrafo! Siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando, yo viviré en Colombia, tierra querida. Cantando, cantando, yo viviré en Colombia, tierra querida. Se preparaba el torneo de Reyesal Suley. ¿Cómo está el de ayuno? Rico. ¿Qué más había? ¿Qué más había? ¿Qué más había? Vamos a mirarse. Vamos a mirarse después. En Bogotá, desde el Mirador, viendo la carretera a la... Este es el Camino a la Canera. Y ese es el Mirador. Aquí se ve la otra parte de Bogotá, la que no se ve. En Montserratto se ve el sur y el centro. Aquí se ve el norte. Todo el norte. Siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando, yo viviré en Colombia, tierra querida. Cantando, cantando, yo viviré en Colombia, tierra querida. Teí, ya, ya. Teí, ya. Cuidado. No, lojos de la luz. No. No lejos de la luz. No. 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 Música Música lo que podemos hacer con nuestro cuerpo y muy belleza este arte de la hermosísima tiene Coracaluna Coracaluna es un proyecto aquí, de todas las partes del mundo es un proyecto que surge por la inspiración de un músico estadounidense llamado Gabriela vamos transmitiendo desde la 97 con carrera 19 al apartamento de la B&B aquí en el norte de Bogotá no, muy buena suporta yo le recomiendo a todos que quieran en el norte de Bogotá de Paso quedarse por un día, dos días que en Bogotá yo le recomiendo una elección a un canal en el timón la carrera de 97 con carrera 19 pues ve, esa este es el norte de Bogotá, el Chicó las casas antiguas que habían aquí estas no eran las casas que se había visitado antes y ahí está la casa de los abuelos al fondo en Bogotá empotrada aquí entre todas las divisas ¡Ea maria maravilla, hombre! ¡Ea maria maravilla, hombre! me ha encantado me ha encantado Bogotá Cerrado me ha encantado mucho mucho quiero ir a la tierra de mi amigo a Guitama a Paipá y a todos los pueblitos pueblitos que en la tierra de la tierra voy a censo con su pereira el eje capetear pero lo más bonito de Colombia es su linda ¿Qué pasa con los policías? ¿Qué pasa con los policías? Este es el eje cafetero. En el eje cafetero. Qué belleza. Pantillo. Azul y rojo. No sé. Tal vez está al otro lado. Ya está ahí. Pantillo. La oración. La oración. La oración. La oración. La oración. con una bella querida tenga la alegría su hijo, los malos malos de paz mi emoción mi vida con una bella con una bella con una bella con una mancha la soltana con una bella cantando yo vivir cantando yo ¡Vuelan lanzándote a cuando yo viviré! ¡Vuelan que la va a poner la vida! Es culpable la recuelta. 10 por las 9 de los ángeles, estoy como las 11, 10 por las 11. Y en 40 de los fueron empezadas a la verdad. No traemos algo en el día. Dos, cuatro, cuatro. No está escuchando las vacaciones. No hay más de mas de mas de mas de mas de mas. Y no hay más de mas de mas de mas. Si está escuchando las vacaciones... Y además de descanso. Light the home fire Get my slippers Make a pizza